Bueno, y ahora la rumbita, 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 eso se dice, este, eh, ay, ¿cómo se dice la rumbita? Ay, madre mía, eh, pero compadre, que me voy a comer, sarandonga, Mercedes, mira, 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 yo estoy, es que mira, oye, yo estoy esperando que me hagan las fotos, es porque, es que, artista es artista, pero tú sabes que es un video. Amique, amique, decía Juana Tripita, la negra más rutinera, amique, amique, yo soy Tripita en La Habana y vivo como quiera, amique, amique, decía Juana Tripita, la negra más rutinera, amique, amique, yo soy Tripita en La Habana y vivo como quiera, si vieran como Tripita meneaba su cinturita, ella que con su sandunga sueltita se divertía, y decía, se acabó, amique. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una rumbita! ¿Pues si ibas a hacer tú una sarandonga? ¡Niño, no, por favor, oí, Dios mío! Oye, que no te... ¡¿Qué fue?! ¡Estás salvado! ¿Por qué no te he hecho bailar, eh? ¡Cuidado! No, porque no se ve. ¿Cómo que no se ve? ¡Que no se ve, por favor! Pero sí, tú... ¡Se escucha, pero no se ve! Bueno, chicos, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Juan, Mercedes, que estaremos uno de esos tres días con vosotros para compartir ese buen randito. Y esta fue el director de la... Muchas gracias. Esa invitación. Muchísimas gracias por esa invitación. Y que, lo he dicho, esperemos que este año resulte y salgáis contentos. ¡Salgamos contentos todos! Yo estoy contento ya. Yo estoy contento ya. Sí, ya estoy contento. ¿Vamos, lo dejamos ahí entonces? Ah, yo estoy contento ya. Muchísimas gracias, chicos. Venga, hasta la próxima.